El macho de salamandra tiene mucha fuerza, entonces si coge otra especie, sea una hembra, gallipato, tal, pues a veces se equivoca y no la suelta. El gallipato está intentando soltarse, pero el macho de salamandra... Es un emplexo interracial, digamos, ¿eh? Si, es que está una cosa cagada. ¿Ves? Es un emplexo interracial. Es increíble, ¿eh? No, nunca lo había visto. ¿No? Yo lo he visto en fotos, pero nunca lo había grabado. Ahora sí, ahora sí. ¡Ah! Yo también tenía una foto, un video. No, esto quiere decir que está haciendo un video. Hace un gran video, muy largo. Si, esto es interesante. Porque esto no es todo el día. Es la primera vez que he visto. Dos peces así, luchando. Bueno, está intentando el gallipato zafarse, pero bueno, ahí siguen. ¿Eh? Espectacular. Nunca lo había visto. ¿Qué os parece? ¿Eh? Para el video. A ver, saludar sin poner la luz. Que si no, no vamos a salir. Bueno, bueno, bueno. ¿Eh? Aquí estamos. Con el, con el amplexo entre salamandra y... Amplexo ya has parado. Y gallipato. Ya has parado. Ya has parado. No, no, no. Atrás, 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 atrás. ¿Por qué? No.